Por su tipo Es mucho mejor para la Liga Master Brutality Ya hemos hecho las misiones Aquí vamos por la ultima Vamos a la ultima misión Dice Ok Ya de 10 misiones De campo Ahora si vamos a ver Ahí estamos 25 mas Cosmo Caramelos Que experiencia Uh Seguimos Entonces 15 corazones con tu compañero Colocionar un huevo 20 diferentes Continuamos Bueno brothers Estamos aquí Continuamos con la misión de Cosmoven Estamos del Parque Juan Santa María Aquí en Alajuela Costa Rica Les voy a mostrar algo que me salió hoy Aquí hoy que venía de camino Hoy es 22 22 No 23 de Noviembre Brutality Perfecto brother Están parados Cerroela Bueno ahora si vamos a Continuar con la misión de Cosmoven Vamos a hacer a Solgaleo Ahora que es de día Y Algunos tal vez puede que no sepan como hacerlo Eh La cosa es que hay un bug Entonces lo que tienen que hacer Una vez que hacen la misión Tienen que cerrar la aplicación De Pokémon y volverla a abrir Entonces ahora si ya podemos evolucionarlo Vamos a evolucionarlo Al Solgaleo Dicen que es el mas bueno Entonces les recomiendo que Tener una Solgaleo Por su tipo Es mucho mejor para la Liga Master Eso pienso yo Menos debilidades Estas Solgaleo Este no me salió muy bueno Este salió Dos estrellas Pero es lo que Es lo que hay Nos vemos bros Bueno ahora si vamos a la misión Si es un compañero cósmico Nos va a aparecer un Staryu Últimamente Pokémon anda muy rápido Normalmente no es así No se si es que mi celular ha mejorado O es alguna actualización Acá está super rápido Esta Staryu Atrapado 750 Polvos mágicos Salió malo Ahora si continuamos Vamos a ver Las recompensas 500 Y ahí me suelta otro Cosmo No Cosmo Un Staryu No Necesito un Cosmo Que me salga tres estrellas Lo que sea Staryu con trueno Que demonios Bueno Y vamos a ver así Vamos a ver que dice Ha evolucionado Blablablabla Me observaría Oh Continuamos Hay que evolucionar Cinco kilómetros Ok Ok qu 되면 Estamos got it No Trabajar Seguimos Qu formas Vas